No, muy bien, estamos ahí con las mochulas, la verdad, un tema de igualdad, un tema de apoyo a la economía familiar. Repito, en este gobierno municipal todo es amor y lo que necesitamos precisamente es seguir trabajando de la mano con la campaña. No tengo la cantidad exacta, pero yo creo que andamos en los 12.561.5. Pero van a ser más de 30.000. Vamos a decir que, afortunadamente hay un elemento mujer que está delicada, va recuperándose. El elemento hombre ya está mucho mejor, esperemos en Dios. Primeramente lo que nos importa es la salud y la vida de nuestros compañeros. Estamos al pendiente a través del comisario y por supuesto que en su momento estaré atendiendo estas circunstancias. Son gente que se la juega por nuestra seguridad. Repito, yo respeto mucho porque están haciendo algo que a veces los duranguenses no valoramos, que es la quinta ciudad de las cinco ciudades más seguras del país y es inmensa en todo nuestro respeto.